Música Empecé como estructura de máquinas de confección y ahorita estoy orientando y apoyando la formación de diseño de modas del área de patronaje y escalado y también en draping o la técnica del moulage como muchas personas lo conocen. Draping es el término en inglés, nosotros lo conocemos como drapeado, drapeado por lo de esto de la tela que cae y que da esas formas caprichosas y en francés es la técnica del moulage que es como modular, moldear sobre la forma, la tela, moverla hasta formar una prenda o un diseño. Pero por eso ahora se está funcionando la técnica con el patronaje común, precisamente para perfeccionar. En muchas ocasiones es coger la tela sin hacer un solo corte, sin dar una sola puntada y que es un diseño único porque uno nunca va a dar con otro exactamente igual porque fue algo que salió del movimiento de la tela y la manipulación, entonces nunca va a volver a quedar igual. Entonces es un diseño exclusivo, por eso son prendas tan costosas de alta costura. Hubo el ejercicio que están haciendo ellos en este momento que sí tiene cortes, es un diseño que ellos previamente han hecho, que lo hicieron ahí en la pizarra y que le están dando forma aquí ya sobre el gabarit. Se puede mezclar con el patronaje, como les decía ahorita ellos, se arma la estructura básica sobre el gabarit, se desmonta, se hace el diseño, se mueve, se transforma para que al confeccionarlo se monte y quede perfecto, no haya que hacer muchos ajustes. Esa es como la idea básica de la técnica. Entonces ellos miden, industrializan igual a lados, ya pasan a cartulina, lo pueden digitalizar en el software, o sea cualquier software que tengan, que tengan el tablero digitalizador, lo corrigen en el sistema, lo pueden escalar y ya pueden hacer producción, inclusive producción masiva con el molde. El software, para sistematizar la molde, sí, son varios, OpticTest, Gerber, Audaces, Lectra, ya las empresas, pues aquí a nivel de Medellín se manejan mucho OpticTest. Utilizamos liencillo, es muy manejable, es muy cómodo para trabajar, dependiendo del diseño también hay que saber buscar la tela, si es con muy buena caída, si es drapeado con estas bolsas y todo esto que cae, con estas cascadas de tela, tiene que ser una tela que tenga muy buena caída para que dé el mismo efecto. Se llama gabarit, terminado en IT, o sea lo conocemos para comprarlo, lo conocemos como maniquí para patronaje, pero aquí ya la técnica es gabarit. Las cinticas, cinticas son como las líneas de construcción, como lo que uno hace también las líneas que uno traza en la cartulina cuando está elaborando un molde, un patronaje, entonces lo hacemos, lo marcamos con las cintas, además porque el gabarit, el forro es muy manual, entonces lo cosen y alan, tiran la tela mucho, entonces a veces las costuras quedan torcidas. ¿Qué hacemos nosotros con las cintas? Las corregimos para ir más seguros de que nos queden los lados igual. El trabajo de la modista es alta costura, porque ya toma la medida a toda partecita para que quede perfecta. La idea es esa, de incorporar un poquitico en lo que ya tenemos, o sea, la misma camisa que siempre vemos, que es con el mismo cuello, el mismo bolsillo, con la misma manga, poner un poquitico de concepto a una de esas prendas, no es decir, me inventé una camisa, la camisa ya está inventada, pero es como reinventar o modificar, ponerle un detallito que la haga diferente de las demás.